hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas universitario deportes versus deportivo municipal se enfrentarán por la quinta fecha del torneo grosura liga 1 vex son 2022 el conjunto crema llega a este compromiso tras perder por la mínima diferencia frente a la universidad césar vallejo mientras la academia viene de un triunfo por 1 a 0 antes de te de tarma este juego está programado para el día sábado 30 de julio a las 6 de la tarde hora peruana luis suárez confirmó su regreso a nacional luego de 17 años el delantero uruguayo que brilló por muchísimas temporadas en europa volverá al país y equipo que lo vio nacer para continuar su carrera profesional con miras a llegar en buenas condiciones al mundial de catar 2022 a través de sus redes sociales el mismo usuario aseguró que regresará al cuadro algo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo